Es uno de los métodos de generación eléctrica más utilizados en todo el mundo. Sin embargo, muchos opinan que es un riesgo para el medio ambiente. La energía hidroeléctrica, ¿cuáles son sus ventajas y sus desventajas? Yo soy Elin, el ingeniero, ¡acompáñenme a averiguarlo! La energía hidroeléctrica, hoy energía hidráulica, es aquella que se obtiene aprovechando la energía del agua en movimiento, como la de una cascada o la de los ríos con mucha corriente. Historia. En la antigua Grecia, los campesinos ya usaban los molinos aprovechando la corriente de los ríos para regar sus cultivos. La primera presa hidroeléctrica de la que se tiene registro fue la Appleton Edison el 30 de septiembre de 1882 en el río Fox en Wisconsin, Estados Unidos. Actualmente, existen más de 300 presas hidroeléctricas en todo el planeta, las cuales suministran el 16.6% de la energía eléctrica total de todo el mundo. Funcionamiento. Una planta hidroeléctrica consta de muchos elementos, pero tiene tres partes principales. Depósito. Es el lugar donde se almacena el agua. La presa. Es una barrera cuya función principal es retener el agua proveniente de un río, con la finalidad de liberarla ya sea para producir electricidad, utilizarla como riego o evitar inundaciones. Y por supuesto, la central eléctrica, que es el lugar donde ocurre la magia. En esta, el agua acumulada es liberada para mover enormes turbinas, las cuales a su vez hacen girar grandes generadores que posteriormente convierten esa energía mecánica en energía eléctrica. En este video te explico más a detalle el proceso de la generación eléctrica. Ventajas. 1. No requiere combustibles fósiles. Mientras que otros métodos de generación eléctrica requieren de la quema de combustibles, una planta hidroeléctrica no los necesita, ya que su combustible, si se le puede llamar así, es el agua almacenada. Y según los estudios de la Asociación Internacional de la Hidroeléctrica, la energía hidroeléctrica es el método de obtención de energía eléctrica sustentable más eficiente de todos. 2. Se puede almacenar. A diferencia de la energía solar o la energía eólica, las cuales requieren de que haya luz o de que haya viento para generar electricidad, en la energía hidroeléctrica, el agua, que es el combustible que mueve las turbinas, se puede almacenar en los depósitos, liberándola gradualmente a medida que haga falta. 3. Larga duración. Debido a que las plantas hidroeléctricas están expuestas a las inclemencias del clima, como la corrosión del agua y otros factores de desgaste natural, las presas se hacen con materiales muy duraderos, y una planta hidroeléctrica puede llegar a durar varias décadas. 4. Es un recurso renovable. Mientras el ciclo del agua se mantenga medianamente estable, los ríos seguirán teniendo agua, y mientras los ríos tengan agua, las plantas hidroeléctricas podrán seguir funcionando. El problema claro... es que el agua... sí se puede acabar. 5. Las presas pueden ayudar a regular el nivel de las aguas. Retener el agua en los embalses o los depósitos ayuda a que esta agua se libere gradualmente para evitar inundaciones o desminar esa agua para el riego o el consumo humano. 6. Desventajas. ¿Contaminan las plantas hidroeléctricas? O sí, como todo lo que hacen los humanos, las plantas hidroeléctricas también contaminan. ¿Cómo? 1. Liberan metano en el aire. Como mencioné, una de las partes principales de una planta hidroeléctrica es el depósito, donde se almacena el agua. Antes de que se colocara una presa, el agua fluía libremente por el río. Pero cuando se coloca enfrente a una pared para impedir el paso del agua, ésta baja su capacidad de arrastre y los nutrientes y sedimentos se acumulan en el fondo, creando una necesidad extra de oxígeno, provocando lo que se conoce como efecto de bajo oxígeno en aguas estancadas. Esto desoxigena el agua y mata a las plantas y animales. Eventualmente la descomposición de estos organismos libera metano en el aire, el cual es un gas de efecto invernadero parecido al CO2, pero 20 veces peor. 2. Se frena el avance de los bosques. Los ríos tienen la capacidad de arrastrar consigo todos los sedimentos de la tierra, los cuales a su paso se van acumulando en las orillas, y eventualmente se extienden hasta el interior de los bosques. Estos sedimentos están cargados de minerales y nutrientes que ayudan al crecimiento de las plantas. Pero cuando se atraviesa una presa hidroeléctrica en el río, estos sedimentos quedan acumulados en los depósitos. Por ende, el río ya no arrastra tantos sedimentos, lo que provoca tierras infértiles y frena el avance de los bosques y las selvas. 3. Afecta a los peces migratorios. Existen ciertas especies de peces que nadan río arriba para depositar sus huevos y logran regresar a su hábitat en una migración anual. Pero las presas hidroeléctricas son un obstáculo infranqueable para estos peces, por lo cual ya no pueden llevar a cabo esa migración y su población decae o simplemente desaparece. 4. Provoca inundaciones o sequías. Contrario a uno de sus objetivos principales de regular los niveles de agua, uno de los problemas principales de las presas hidroeléctricas es que provoca inundaciones. Uno de los casos más populares es la represa amazónica de Balvinas en Brasil, la cual, debido a su mala administración medioambiental, ha provocado inundaciones y causado el declive masivo de especies de plantas y animales en toda la región, además de que desde su construcción ha causado pérdidas significativas a la industria pesquera. 5. Pérdidas sociales, culturales y ambientales. Uno de los casos más controversiales es el de la presa de las Tres Gargantas en China, la presa hidroeléctrica más grande de todo el mundo. Hoy en día se sabe que el daño medioambiental que esta presa ha provocado es incalculable. Se desplazó a más de un millón de personas de sus lugares de origen, se perdieron para siempre zonas arqueológicas de la era paleolítica y del periodo neolítico, y el Bailly, un delfín chino endémico del río Yangtze, el cual la construcción de la presa llevó al límite las condiciones que este animal podía soportar, y en el 2008 el Bailly fue declarado oficialmente extinto. ¿Se puede hacer algo? Por supuesto que se puede hacer algo. Existen métodos de mitigación para prevenir el impacto ambiental de las presas hidroeléctricas, como las escaleras de agua, para que especies como los salmones puedan llevar a cabo su migración sin interrupciones, o el transporte de sedimentos río abajo, el cual permite el paso de los sedimentos y evita que estos se estanquen. El problema es que estas medidas de prevención ambiental no se aplican como debe ser. Pareciera que la preocupación medioambiental es el último punto a tomar en cuenta cuando se va a construir una presa hidroeléctrica. Las normas y reglas están ahí y se ha demostrado que funcionan. El problema no es que las presas estén mal. El problema no es que causen daños ambientales. El problema somos nosotros y nuestras pésimas decisiones. Las grandes empresas y gobiernos del mundo ven a los ríos como fuentes de energía hidroeléctrica inagotables. Pero no son fuentes de energía. Los ríos son ecosistemas, donde se lleva a cabo un ciclo continuo de cosas vivas y no vivas. Y si el ecosistema se muere, nosotros también porque somos parte del ecosistema. Como ya lo he dicho en otros videos, esto ya no es un problema científico. Es un problema político y social, donde todos podemos participar y exigir un cambio a estas cosas. Si es que queremos seguir viviendo en este mundo que nos está dando más de lo que puede darnos. Se deben aplicar las normas para la mitigación y la prevención de los daños ambientales. Y si se hacen bien, en el futuro, las plantas hidroeléctricas serán la energía más eficiente de todas. Espero que este video te haya gustado mucho. Cuéntame, ¿qué otro aspecto considerarías en este tema? Déjame saberlo en los comentarios. Eso es todo por mi parte. Mi nombre, Elín, el Ingeniero. Y nos vemos la próxima semana con más videos de ciencia como este. Si este video te gustó, ya sabes, déjame un buen like y suscríbete. Muchas gracias. Adiós. ¡Gracias!